Máquina de coser Máquina de coser Esta está en penitencia Está desde hoy pidiendo para salir No va a salir Ella anoche se portó muy mal Y está en penitencia Sí, de vos estoy hablando Estás en penitencia Me hiciste pasar muy mal anoche Nueve y media de la noche Creo que era cuando llegaste Te tengo que retar Sí, te tenía con el GPS y todo Y sabía dónde estaba Pero vos no querías bajar Después que entraste Quise hablar contigo Sentarme, tener una conversación Y te fuiste para arriba del ropero A dormir No te importó nada Así que no vas a salir nada ¿Entendiste? Nada, nada vas a salir Bueno, y está sonando un teléfono Y llegó esta Bueno Voy a sacar esta marca Viene de Carmelo Trajo el pedal No vas a salir Estás en penitencia El pedal está dentro de la marca Tiene roto El portahilo Y vamos a ver qué le pasó Dice que la mandó No vas a salir Ya hablamos nosotros anoche Vos te hiciste la loca Te fuiste Y no querías entrar Vos sabés que más tardar a las 8 Ya tenés que estar acá adentro Me estuviste como hasta las 10 de la noche Corriéndote Hoy estás en penitencia Bueno Ah, hay que educarlos Hay que educarlos Bueno, vamos a ver Dice que está ruidoso No sé Vamos a ver qué tan ruidoso está Vamos a ver Estamos todos de vivo Los perros Los gatos Todos de vivo estamos No está Vamos a mirar ahí Bueno Estoy mirando Esta lanzadera O sea No es tan Tan grave Lo ruidosa que está Pero me tengo que poner fino Porque la señora se quejó De que estaba muy ruidosa Está un poquito gastada Si me pongo exquisito Se la cambiaría Lo que la veo Muy sucia ahí Eso sí puede hacer Que haga ruido Ven Estas cosas acá Hace que haga ruido Le voy a aconsejar Hacer un trabajo De limpieza Puesta a punto Limpieza de regulador Y vemos cómo queda Pero si quiere hacer las cosas Perfectamente bien Habría que cambiar la lanzadera No está para Para cambiar Pero Por las dudas Porque yo con una Muy buena limpieza Que le hace falta Se ve que le hace falta No puedo garantizar Que se le vaya Todo el ruido Que ella le siente Pero es algo Que hay que hacer Es necesario hacerlo Si en el caso De hacerlo Como primer diagnóstico Del ruido Sigue muy ruidosa Yo tengo ya La prueba grabada De lo ruidoso que está Sigue muy ruidosa Bueno Le voy a aconsejar Cambiaba la lanzadera El impelente está sano De repente le puedo cerrar Un poquito más la luz Pero está Ya tengo para pasarle Un presupuesto Cuando se comunique conmigo Esta ya está La vamos a dejar ahí Bueno Va para ahí Vamos a agarrar ¿Qué agarro? La over La over Lo voy a agarrar Bueno Bueno Buenísimo Vamos a empezar a hacer esto Porque Me estoy entreteniendo Haciendo otras cosas Y no hago esto Y lo tengo que hacer Tiene que quedar pronta Hoy Así que Let's go Sí señor Tenía La colea Del motor Mal Hay que cambiarla Este oxidado Los reguladores De tensión La vamos a poner por acá Y bueno Vamos a darle Recuerdan que tenía la chapa La miramos el otro día Y lo reparé en el momento Para que vieran Como lo hago yo Ahora se las muestro Vamos a sacar todo Está frío Ayer andábamos En manga corta Ayer andamos Con buzo de gana Yo ando con ropa de trabajo Ropa de indigente Le hace falta una buena limpieza Esta máquina Y la plancha A ver si se acuerdan Esto Que estaba partido Se lo empujamos Para allá Ahora me falta Remacharlo acá De costado Y pegarle una puntadita Con estaña Para que no se mueva Que no sé Está bien firme Esto Vamos a ver Y la polea Del motor Que le dieron Le dieron Y le dieron A ver Si podemos sacarla Tienes que salir No que me haga la difícil Ahí viene Miren La correa Es esta Dentada Está arruinada Debo tener Por ahí Una Bueno Vamos a sacar La tapa de abajo Parece que está cosiendo Le voy a mirar los garfios Voy a afilar la cuchilla Corroborar el punto Está un poquito Fea Nada más El motor este Se ve que ya lo intervinieron El punto está bien Está perfecto el punto de esto Mirando que este garfio pasa un poquito Muy cerca Y si lo observo Veo unas rayitas Acá Así se llegan a apreciar Acá hay unas rayitas Como que está rozando Contra este Lo voy a retirar un poquito Igual va a coser bien Para evitar el roce Bueno Vamos a sopletearla Lubricarla Y cambiar la polea Que no sé por dónde anda Pero no la tengo muy lejos Bueno Sigo Ya conseguí la polea Y veo que no calza Perfecto O sea que Pero si Observo Porque en la parte Esta chica Que le acabo de colocar Que esta está toda gastada En esa parte chica No puedo No logro ver Pero sin embargo Miro acá Y ven que se monta La correa no es esta máquina Es muy parecida Pero no es la misma Por eso rompió la polea Hay que cambiar la correa ¿Ven que se monta? Ahí entró bien en la posición Y ahí se montó ¿La ven? El problema de fondo Es la correa Si yo no cambio la correa Vamos a seguir con lo mismo Así que vamos a buscar correa Para esta máquina Bien Acá tenemos La correa que trajo ¿Era esta? No Es esta Y no sé si llegarán a apreciar Que entra Se monta Entra Es muy parecida ¿La ven ahí? Esta es la que lleva ¿Ven que calza perfecto? Y sin embargo Esta otra Coincide en algún lugar Y en otros lugares Se monta Esto no sirve Así que tengo que Ponerlo en la correa Por eso rompió la polea Bueno, está Esto lo voy a armar Esto está para Para usarse Así que va para ahí Bien El punto El garfio va hasta el borde del diente Pasa bien contra la aguja Vamos vuelta Ahora lo muestro de frente El otro garfio se cruza Ya lo moví No se toca Llegan a ver la marca que tiene A ver si Acá Eso era porque estaba rozando Contra este garfio Ya no lo hace más A ver ahí Ven que la aguja Ven esa cosita negra Que está delante de la aguja Ese es el abridor de hilo Cuando intenta abrir el hilo Hacia el frente Toca contra eso Y lo abre hacia atrás Así nos aseguramos que Ahí pasa perfecto No sé si se llegará a apreciar Pasa bien el garfio Incluso creo que hasta que lo rosa un poquito A la aguja Pero ahí se ve Y esto ya está Vamos a lubricar Y a sopletear La correa quedó perfecta El problema era Que no le habían puesto Lo que correspondía Esto quedó bien Me falta el seguro Ahí se lo voy a poner Y va para ahí Bien, me estaba olvidando La estaba armando Y me estaba olvidando De limpiar los reguladores Voy a mostrar uno Y lo demás Lo hacemos todo igual Esto estaría para la casa Ven como está Ven que está feo, feo, feo Bueno, llegó gente Bien, ya se fue la gente Vamos a desarmar esto Vamos a desarmar esto Tiene el segurito acá Arandela Una arandela de presión Y después tienen estos plásticos Otra arandela Una tuerca plástica El resorte Y las platillas Bueno, voy a pulir todo esto Y armamos Bien, ya pulí Y ven como está esto Está feo Entonces voy a agarrar Una lija Y lo voy a pasar Para dejarlo Bien Ahí está Lo coloco acá Teléfono Bueno, cortaron Hago lo mismo Con este otro platillo Para asegurarme Que queden Bien Cuando los saco Los armo En el mismo orden Después va el resorte Que tiene una patita Que calza en ese orificio Después va esta tuerca de mano Después va esta arandela Y ahora va esto Ahí entró Ahora ponemos Que animalada Me rompieron esto Va esta arandela Ahora si Llaman Bueno Ponemos la arandela De seguridad Después ponemos esto Que está roto Pero igual va a andar Pero igual va a andar Está mal armado Esto Bueno y después va esto Y después va esto Este seguro Lo volvemos a colocar Lo volvemos a colocar Y ahí sacamos el otro Y hacemos el mismo procedimiento En todo Ya mostrarle uno Ya creo que es suficiente ¿No? Porque son todos iguales Y lo mismo que hice con este Lo voy a hacer en todo Ese ya quedó limpito Este ven como están Va para ahí Bueno Ahora ya armé todos los reguladores Están todos bien Estoy por el comenzar a liberar Pero ve que ahí está en cero Y tiene tensión Significa que esto está mal Entonces ¿Qué hacemos? Tiene acá una patita Como acá tiene tensión Está como si estuvieran Dos o tres Apreto esta patita Y la llevo al cuatro Y ahora me fijo si cero Cero casi no es tensión Ahora sí ¿Ven? Es así como se regula Ahora a medida que voy Enhebrando Regulo que el cero sea cero Para que quede bien Y que comience a moverse Y comience a apretar ¿No? Porque si lo dejamos Que cero sea cero Y lo llevamos hasta el cuatro Y sigue siendo cero Está mal también Bueno Va para ahí Bueno Acá tenemos el caso contrario Ahí es cero Ya es cero Y está marcando dos O sea que Lo voy a poner ahí Y Lo voy a llevar Más para el cero Alcanzó Ahora sí Ahí es cero Y ahí ya en el dos Ya regula Pero bueno 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 El método La vamos a probar A ver que dice Vamos a ver que dice ella Tiene un poco Un punto Que está un poquito dura Pero no sé El pedal que tiene Es un pedal antiguo No es el que viene con la máquina Pero Pucha caramba A ver Bien Diferencial Ahí está cosiendo Horrible El hilo amarillo No Un hilo El hilo de arriba Está muy flojo Que es el segundo Está en cero Lo voy a poner en tres Voy a achicar un poquito La puntada Ahí Este Y los hilos de las agujas Están flojos Las aprieto Ahí Se me reventó Me debe haber quedado Enredado El hilo Vamos a nebrarlo De vuelta Tengo que comprar la aguja Tengo que comprar la pinza De nebrada Tengo que comprar un montón de cosas No he tenido oportunidad De salir Para comprar esas cosas A ver ahora Bien Este está muy apretado Este está muy flojo Está bien enhebrado Ahí quedó Ahí quedó Bueno Está haciendo lo que ella quiere O no está andando bien El hilo blanco Este está muy flojo Vamos a revisar Que hay algo Que no está bien Sí Vamos a revisar Bueno Acá hay un problema Miren Está todo bien Pero este garfio Que sube Está muy adelante Debería andar Pero Si ven Muerde El hilo blanco Que está pasando Por delante Ven que lo tocó La aguja de atrás Ven que lo toca Eso es un problema común Entonces lo engancha Esa aguja Y revienta ese hilo Que fue el que me reventó Vamos vuelta Vieron que lo tocó Bueno Eso lo arreglamos Atrasando el garfio Que en vez de ir Hasta ahí Vaya hasta ahí Se ajusta Con este tornillo Que es lo que voy a hacer Es un problema Bastante común Y a veces Nos comemos la pastilla No seas mala Bueno Creo que es esta la llave A la flauta Tal vez por eso La usaba Con tres hilos No sé Se me ocurre A ver ahí Ahora ya no lo toca A ver ahora A ver ahora Lo aflojamos Y apretamos un poquito Este Va mejorando Tenemos el hilo De la aguja Que está flojo Pero esto ya va mejorando Apretar un poquito Este Bien Ahí ya está mejorando Me está salteando Ahora la aguja Del hilo amarillo Pero como tengo margen Muy bien Muy bien Ya creo que ya quedó Ahí está bien Está cociendo bien Linda cabrera 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 ¡Gracias! ¡Gracias!